La semana pasada, la Municipalidad de San Miguel compartió unas fotos de la implementación de nuevos espacios públicos en un tramo del malecón de la avenida Costanera. Se trata de nuevos senderos adoquinados y espacios de sol y sombra, que aparentemente son parte del proyecto Boulevard Costanera, que la Municipalidad Distrital anunció el año pasado. Así que aproveché para darme una vuelta en bicicleta mientras regresaba de La Perla, para conocer un poco de los avances en este malecón. Los invito a acompañarme en este recorrido. Y bueno, ingresando aquí a este pequeño malecón que ha ejecutado recientemente la Municipalidad de San Miguel. Al parecer va a ser una intervención gradual. Allá al fondo tenemos la vista hacia el mar, hacia la Costa Verde. Bueno, le damos la vuelta. Observamos que aquí se han colocado estos pedestales para luminarias. Además, aparentemente, esa zona de concreto son bancas para sentarse. Aquí, por ejemplo, hay un sendero que seguramente después va a ser continuado. Como esto es algo que se va a hacer gradualmente, pues por ahora esto es lo que tenemos solamente. Allí al medio, una pequeña rotonda con plantas. Y entonces esto es lo que viene ejecutando de manera gradual la Municipalidad de San Miguel, en el malecón de la Avenida Costanera. Vamos a avanzar unos metros con dirección hacia la Avenida Escardó para apreciar otro segmento que también el Municipio de San Miguel ha ejecutado recientemente. Son dos segmentos. Este que acabamos de recorrer y el otro que lo tenemos un poco más adelante. Ahora mismo estoy en la vereda. Por aquí no hay ciclovía. Y como se puede apreciar, la pista es angosta de un solo carril por sentido. Así que voy con cuidado y despacio por esta zona. Siempre teniendo en cuenta que la prioridad en la vereda son los peatones. Siempre. Bueno, aquí podemos ver este... Esta especie de tótem. No sé de qué se trata, probablemente es algo relativo a lo que se ha ejecutado aquí. Y bueno, nuevamente ingresamos a la zona. Y de igual modo se ha adoquinado este sendero peatonal. Se ha colocado... Algunas plantas, se han sembrado algunas plantas. Y además, esta pequeña baranda con vista hacia el océano, hacia la Costa Verde de San Miguel. Por el momento, solo esto es lo que se ha ejecutado. Aquí algunos senderos con grava. Y bueno, esto es lo que tenemos en esta parte del malecón costanera del distrito de San Miguel. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Y nos vemos en un siguiente video. Cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.